La hija de Soledad se llama Violeta Arroyo. ¿Será que pudiera ser Manuela? Pues vaya que fue muy fácil y rápido ubicar al tipo que viste con Manuela. Se llama Liberato. Y es un expresidiario. Cumplió condena por el asesinato de una mujer. ¿En serio? La víctima. Una tal Soledad Mendoza. ¿Y adivina de quién era muy amiga la tal Soledad? ¿De Ángeles Román? Y hay algo más. Cuando se murió, Soledad dejó huérfana a una hija adolescente de 15 años. ¿Manuela? No lo sabemos al 100%, pero puede ser. Pues necesito que lo sepamos al 100%, Irineo. Quiero saber todo acerca de Soledad Mendoza. Aquí está todo lo que sabemos acerca de ella. Liberto la asesinó cuando ella estaba recluida en prisión, donde él se hizo pasar por un custodio. Ahora estoy entendiendo. Fíjese que ya me acordé que mi tía Cata padeció esa enfermedad del herpes zóster, pero yo no tenía idea que el origen era la varicela. La pobre estuvo incapacitada por varios meses. Decía que era una enfermedad muy dolorosa. Otro dato es que es impredecible. A pesar de tener buena salud, no se sabe cuándo ni quién se verá afectado. Qué interesante. Y ahora con lo que me contó y con lo que vimos en la página, ya me quedó claro que cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster. Y con la edad aumenta el riesgo. Por eso las personas que pasamos de los 50 debemos ir al médico para preguntar sobre el herpes zóster y cómo prevenirlo. ¿Y qué esperamos, me manda? Los dos ya tenemos más de 50 años y a los dos nos dio varicela. Consultemos a nuestro médico. ¿Vamos a ver usted al suyo y yo al mío o vamos juntitos a ver uno solo? No, usted me acompaña al mío y yo al suyo. Vamos a echarnos un volado a ver con qué médico vamos primero. Sí, espéreme. ¿Por aquí traigo una moneda? En cualquier momento, Carmina va a demandarte la custodia total de Pablo. ¿Tan pronto? Al tiburón de Leandro y sus chalanes les encanta dar el golpe cuando menos te lo esperas. Y según he logrado comprobar, el licenciado Gobea usa métodos poco ortodoxos. ¿Cómo qué? Extorsiones, chantajes, mordidas. Pero además, fabricación de pruebas con tal de que sus clientes sean los que ganen. Incluso hay rumores de que puede llegar a desaparecer a quien le estorba. No me sorprende nada de un tipo tan arrogante. Pero si Carmina cree que va a ganar con la ayuda de ese corrupto, está muy equivocada. Voy a hacer lo que sea necesario para mantener a mi hijo a mi lado. La hija de Soledad se llama Violeta Arroyo. ¿Será que pudiera ser Manuela? La hipótesis es que Violeta y Manuela son la misma persona. Lo que no entiendo es que quiere el tal Hiberto porque él es el asesino de Soledad, la madre biológica de Manuela. Él ya cumplió su condena porque él le quiere seguir haciendo daño. Lea la última página del expediente y vea por qué estaba presa esa mujer. Soledad cumplió su condena por... Ahora más que nunca tenemos que encontrar a Liberto. Julieta, apúrate. ¿Cómo estás, amor? Pues no he sabido nada de Liberto, así que... pues espero que sí se haya conformado con la cantidad que le di y me deje en paz. Ay, ¿en serio lo crees, Manuela? Pues no, la verdad no. Ahora como solo voy a Atenea por las mañanas, pues tengo que ponerme las pilas para conseguir más terapias particulares en línea o aquí mismo, en la casa. Espero que pronto todo vuelva a la normalidad en estos días, Julieta y tu... pues han estado tan achicopaladas. ¡Papaladas! Ay... Ay... ¿Me darías mi celular? Ay, a ver, ya pues, ahí está. Ya, ándale. ¡Sí! Ya van a empezar los exámenes de la prepa abierta, todo el trámite de admisiones de universidades y digo, aunque tenga buen promedio, la verdad, la competencia está bien dura, porque les dan prioridad a todos los que tienen pase directo. Chale, señora, yo creo que ya no voy a estudiar en la universidad que quiero. A ver, a ver, nada de pesimismos. No te vas a desanimar, ¿eh? Mejor vamos a pensar en encontrar una solución. Bueno, ahora que la veo, usted también se ve medio aguitada, señora. Buenas, buenas. Doña Amanda, ¿me permite un momento? Sí. Sí, sí, vaya, doña Amanda, vaya. Feliz cumpleaños, mi amor. ¿Qué? Toma, felicidades. Que vivas muchos años más y que sean junto a mí, ojalá. ¿Qué? Apágala, apágala. Con deseo. ¡Bravo! Nunca ha sido de festejar, pero sin duda tú eres mi mejor regalo. Ay, mi amor, te amo. Yo también. Y supongo que tú serás la única que me felicite, porque después de esa última plática nada agradable con mis papás, seguro que ya me borraron del calendario. No, no te desanimes. Tu cumple dura todo el día y seguramente te van a llamar. Ya me traje todas mis cosas. Los muebles los metí a una bodega. Te prometo que no voy a invadir tu espacio por mucho tiempo. Dame chance que lo del emprendimiento salga bien y listo. He estado platicando con Pablo para agilizar ese asunto. Y supongo que también has visto a Joel. Ahí me lo saludas cuando lo veas. No, con él no he hablado, no he coincidido. ¿Y eso? ¿No se supone que es un emprendimiento de los dos? Sí, pero aún tiene cosas que cerrar en su chamba actual y por eso se ve con Pablo a otra hora. ¿Sabes qué? Luego me los como porque tengo una reunión con Carlos y ya me tengo que ir. Oye, escúchame, aunque no ames el festejo, te voy a preparar una cena especial. ¿Sale? ¿O qué? Sí. Oye, me los guardas, ¿no? ¿Te los vas a poner? No. Son míos. Ya me conoces. Vale. Prométemelo. Sí, claro. Gracias. Sí. Y resulta que el dichoso lunar es cáncer de piel. ¿Cómo? ¿Cuándo me iba a imaginar yo que iba a padecer eso? Aunque el médico me dio esperanzas, me lo van a quitar para mandar la patología otra vez y ver si no ha invadido nada más. Ay, Enrique, qué pena, bro. El peligro es que haya alcanzado el torrente sanguíneo aunque tengo fe que no sea así. No, no, yo también tengo fe. Así que ahora, más que nunca, usted tiene que tener muy buen ánimo. ¿Eh? ¿Y ya se lo dijo a Nacho y a Susana? No. Usted es la primera a la que se lo cuento. Es que estos días decidí estar alejado de ellos, aunque los dos han estado al pendiente de mí. Sí, sí. Me di cuenta que lo que sucedió hizo sacar a Flotel... El resentimiento de mi hija. Yo sé de dónde viene. Ella nunca entendió que alargar el tratamiento de su madre solamente iba a prolongar su sufrimiento. Debió haber sido muy duro para ella. Sí, pero ella la conoce. Cuando mi hija se le mete algo en la cabeza, no hay quien se lo saque de ahí. Pero aquí entre nos a veces sí me siento culpable, aunque sé que fue la mejor decisión. Pues entiendo, Susana. Sé que le incomoda mi presencia. Enrique, este, yo no quiero causarle problemas ahorita en estos momentos con sus hijos. por eso yo creo que es mejor disolver nuestra sociedad. Voy a buscar un nuevo local. de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!